El evento que tenemos acá se llama la varietea, hace parte de la agenda cultural, es un evento que lleva 7 años, que se desarrolla en la comuna y por apoyo del presupuesto participativo llevamos, esta es la tercera versión, es un encuentro donde permitimos a la comunidad, niños, adultos, jóvenes, integración familiar. Esta versión se llama gestos de paz, que a través de este espacio de encuentro del arte, de la cultura, la comunidad se pueda encontrar y tener un espacio de ocio creativo y aportar a la convivencia ciudadana, entonces ese se vuelve un espacio, un escenario para la construcción de ciudadanía y de valores culturales, estamos aquí, que es también donde está nuestra sede y es un aporte para la comunidad de Sucre y la comuna 8. No se dice Cisas porque estamos en una tarima presentándonos para un público y ellos merecen respeto y les tenemos que hablar de una forma adecuada, Cisas, ¿no?